Los fiscales de Arequipa se sumaron al pedido de los jueces integrantes del Poder Judicial para cumplir con la homologación de sueldos de los magistrados con respecto a los jueces supremos. No, no se trata en realidad de un aumento de remuneraciones por si acaso. Solo estamos exigiendo el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley en el sentido de que la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público conjuntamente establece que nuestros saberes corresponden en porcentaje a los saberes que perciben los jueces y fiscales supremos. Entonces, desde el año 2018 que se ha producido un incremento en los saberes que perciben los jueces supremos hasta la fecha no se ha producido la homologación para nosotros. Entonces, solo estamos pidiendo el cumplimiento de la ley 30.125, la ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Judicial. Los jueces ya habían comenzado una paralización parcial desde la semana pasada. Ahora, los fiscales también se sumarán a esta medida al no ser efectiva la ley que ordena la mencionada homologación. Bueno, no se trata de una huelga blanca, se trata de una junta permanente de jueces y una junta ahora de fiscales. Estamos trabajando diversos temas, como ya les habíamos indicado nosotros la semana anterior, estamos trabajando diversos temas y entre ellos también el respeto a nuestros derechos conforme a lo que establece la Constitución. Una de las primeras acciones será la elaboración de un pronunciamiento conjunto que pide cumplir con los porcentajes establecidos por ley para los jueces y fiscales. Lo que vamos a exigir básicamente al Ministerio de Economía y Financias y al Poder Ejecutivo es el cumplimiento de la ley. Esto es que se respeten los porcentajes que está establecido para los jueces especializados, jueces superiores, jueces de paz letrado, así como a los fiscales superiores, fiscales provinciales y adjuntos. Consiguientemente, muchas audiencias se dejarán de realizar, estableciéndose solo algunas excepciones que detalló el representante de los magistrados, Edgar Pineda. No tenemos el dato exacto, pero es importante que la ciudadanía sepa que los procesos que no se están perjudicando son aquellos que son procesos con detenidos, menores infractores, procesos de desprotección, situaciones de violencia familiar y situaciones urgentes que los jueces evaluamos. Por su parte, el Ministerio Público por ahora garantiza que los fiscales de turno continuarán con sus diligencias, pero que esto se iría reduciendo de manera escalonada. Igualmente, el Ministerio Público se ha acordado no suspender por ningún motivo el turno fiscal. Los fiscales de turno están obligados a participar en todas sus diligencias. Asimismo, en todos los procesos con reo en cárcel, vamos a participar en todos. Asimismo, también vamos a participar en todos los juicios que ya se han iniciado y en los cuales haya riesgo de algún quiebre y o en procesos donde pueda haber algún riesgo de prescripción. O sea, los fiscales no vamos a dejar de desproteger nuestra función en tanto de razones y causas urgentes.